Estas líneas son elaboradas con alguno de estos materiales Entonces veamos, uno de los materiales es el polietileno Que me preguntan a veces, ¿cómo sé yo identificar los materiales? Pues muy fácil, el polietileno es un material flexible Cuando usted vea un material que con la mano usted lo puede mover Por ejemplo, en el caso de nuestro sello, el sello de un tultratazón O el sello, por ejemplo, de algún producto como el frigo versátil O el refriventana, que son sellos bien flexibles, están elaborados en polietileno El polietileno, también los productos de congelar, como los frigos versátiles Están hechos en polietileno Entonces identifiquen, si es suavecito, por lo general va a ser un polietileno Luego el 99,9% de nuestros productos están elaborados en polipropileno El polipropileno es más rígido, es un poco más duro Luego tenemos el policarbonato, el tritán o el copoliéster Estas tres materias primas tienen apariencia de cristal Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que tenga apariencia de cristal puede ser policarbonato, tritán o copoliéster Pero no necesariamente, que a veces lo hacemos con analogía Todo lo que es transparente es policarbonato No, no sucede así, tenemos diferentes materias primas Entonces, vayan identificando Polietileno, por lo general, es lo flexible Con que hacemos la mayoría de nuestros sellos Polipropileno es con la que hacemos la mayoría de nuestros envases El 99% de nuestros productos están hechos con polipropileno Y luego tenemos el policarbonato, el tritán y el copoliéster Que son tres resinas que tienen apariencia de cristal Entonces, por ejemplo, el Mini Chef El producto para poder hacer 88 cortes en 15 segundos Está hecho de tritán A pesar de que tiene apariencia de cristal Entonces, no siempre la apariencia de cristal es policarbonato Luego tenemos la línea Ultra Pro Que está hecha con una materia prima que se llama polímeros de cristal líquido Luego tenemos todos nuestros utensilios Que está hecho con una resina o una materia prima que se llama poliamidas La poliamida es resistente al calor Pero no por tiempos prolongados Si usted agarra un utensilio Topperware y lo sumerge en aceite caliente Por mucho tiempo ese producto se les va a derretir Simplemente está hecho para poder introducir en temperaturas altas Pero por cortos lapsos de tiempo Y por último tenemos nuestro silicón Entonces, sí Materias primas principales con que están hechas la mayoría de nuestros productos Sin embargo, la recomendación A mí me encanta que lo sepan Pero mi recomendación Cuando uno va a hablar con un cliente Háblenle de la solución que le genera No de la materia prima Porque los seres humanos somos emocionales No somos realmente racionales en su mayoría Todos entramos por el sentimiento Entonces, si usted llega y dice Nuestra ecotuja está elaborada en polipropileno Tiene un sello de rosca Es hermético Usted está hablando de características Pero si usted le da a la persona de manera emocional Decirle Uy, sabías que tú te puedes ver espectacular Si te mantienes hidratado constantemente Y tengo un producto que te va a solucionar eso Pues tengo una botella que te va a mantener hidratado todo el día Y tengo diferentes tamaños Y empezamos a meternos por el lado emocional ¡Suscríbete!